Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en la Madrid Games Week. Bueno, al lado tú, es su primera vez. Mira qué pase de profesional más guay me han dado. Han dado un pase de prensa. Soy un profesional. ¿De qué es esta feria? Te toca pixel art, DNI y todo lo que has puesto ahí, claro. Me cago en la puta. Bueno, pues eso te toca. Me cago en el HD. Bueno, pues eso, es la feria de los videojuegos, que todo el mundo está yéndose, fíjate. Todo el mundo se está yendo. Y nosotros estamos llegando ahora, vamos con Norte. Tiene una pinta de malote ahí, bastante interesante. ¿Qué? Nada, pues a ver qué vemos, a ver si jugamos al Mario, ¿no? Que acaban de sacar, ¿no? Me parece a mí que hay unas colas ahí que van más largas que la mía. Vamos a inventar un juego nuevo, que es un juego de plataformas. Es una revolución nueva de gameplay, que se trata de intentar llegar a la puerta de la Madrid Games Week sin que te pidan una foto o te paren. De momento, llevamos tres vidas y no nos quedan monedas. O sea, que lo tenemos complicado, ¿verdad Álvaro? Es jodido, pero el líder final es ese que va allí con la cabeza de Minecraft. Sí. Y por ahora no nos ha pillado, así que... Vamos, nos tratemos complicado. Vamos a intentar llegar porque teníamos una hora para ver la Madrid Games Week, pero creo que no vamos a llegar a la puerta. Haciendo el retrasado para intentar... ¡Llegamos, llegamos, llegamos! Y así todo el rato, esta es la Madrid Games Week para los youtubers. Sí, es un videojuego muy divertido. Está muy guay. Aquí estamos con el señor Satu, que es el dueño de MSI. Vamos, es el que manda aquí en el stand. Sí. ¿Cómo has visto la tarde de hoy? Bien. Bien. Ageteada, pero estoy contento porque ha habido muchas ventas. Está muy bien, a partir de ahora las acciones van a subir, vais a flipar. Puede, puede. Es toda una sorpresa, todavía no sabes lo que va a pasar. Sí. ¿Y qué pasa? Pues aquí tenemos al señor programador. Está programando todo lo que es la Madrid Games Week. No, la Madrid Games Week. Está hackeando, se van a cagar. Está hackeando y ¿qué vas a hacer? Pues, no sé, la verdad no tengo pensado, pero yo creo que voy a poner la querida de Ángel en toda la pantalla. Exactamente, ponle mi cara a toda la gente. ¿A toda la gente? A toda la gente, tú que salgan con mi cara. A los What's Dog. O la peli esta de Malkovich. Ahí, ahí, ahí. A los What's Dog, pero de manera erótica, festiva y sensual. Aquí los chavales están haciendo una cosa muy guay, que es jugar con el ordenador, algo que en su casa no podrían hacer. Entonces vienen aquí y aquí pues juegan. No ha pasado. Ha venido el Luzu y vamos a ver, ha congregado aquí un montón de peñas. No es broma, es Álvaro, le da mucha rabia que le digáis Luzu. Igual no se parece a Luzu. Luzu es muchísimo más guapo. Esa peña ahí. Bueno, hoy tenéis aquí al famosísimo cantante, lo conocéis todos, bueno, es el rey. Es Andy, Andy. Los tiene ahí, de Andy Lucas, ¿eh? Sí, él es Andy, tú eres el Lucas, tú eres el gordo. Mister Andro se le ve, el gran de las bromas, lo que lo tenemos aquí. Tiparraco ya no es nadie, ahora él es el relevo. Está muerto, está muerto. Está muerto, está muerto ya. Está mayor Tiparraco, que lo sepas, te va a caer el pelo. Deja paso a la gente nueva, tío. ¿Y qué, haces alguna broma por aquí ya? Está el teléfono, está haciendo bromas. Sí, tío. Pues nada, ya lo tenéis aquí, que ayer me lo dijeron, que no todavía salía en el vídeo, pues ya está. Vale, ya tenéis suficiente. Pues amo. ¿No ha cortado año ahora, pillón? Sí, vámonos. Acabamos de conocer a la protagonista de Freetish Live. Estoy muy emocionado, estoy muy emocionado. Es tan guapa como en la serie. ¿Podemos hacernos una foto contigo, por favor? Es tan sencillo. Si tienes un vídeo, tenéis una foto, podemos hacer la presentación. Y viento. Es guapísima, o sea... Fijaros, es una pasada. Esto, la Madrigan Swing, es un momento muy emocionante. Muchísimas gracias por salir en el vídeo. ¿Eres tú de verdad? No. ¿Eres la de Freetish Live? No. ¿Te haces una foto contigo? No, me está copiando de lo que he dicho yo. Vale, no le hagáis caso, se está copiando. Momento retrasado de la tarde. De hambre. Lo estáis intentando. Es girar la cámara y se ponen a bailar todo el vídeo. Bueno, como veis, aquí ya no queda ni Dios. Nuestra especialidad en Partner Life es llegar tarde. Está todo vacío. No sé qué había aquí. ¿Qué había aquí, Diego? Pues estaba Tony, Tony MC, presentando toda la movilidad. Tony MC, que nos ha conseguido las entradas. Gracias, Tony, nuevamente. Y lo ha hecho muy bien, eh. Muy guay, tío. Muy buen. Ha comentado muy guay. Lo ha hecho muy bien, tío. Esto se parece a lo que me sale a mí cuando voy al baño después de haber comido fabada. Más o menos, eh. Aproximadamente. Esa protuberancia especialmente siempre me sale. Y el color, muy similar. Bueno, pues esto ha sido la Madrid Games Week un año más. ¿Qué te ha parecido, Norte? Bien. Mucha gente. Casi no se pueden probar las cosas. Hay mucha fila para hacer todo. Nada nuevo, ¿no? Como todos los años. Sí, bueno, no había venido ninguna vez. Ah, vale, vale. Es tu primera vez. Bueno, pues nada nuevo, como todos los años. Sí, pero bueno, pero está guay. Está bien, sí. ¿Y a vosotros qué tal? ¿Qué os ha parecido la Madrid Games Week, chicos? A mí me encanta, tío. Estas cosas así de frikis y tecnología y videofuegos, a mí me encanta. Por eso te dan a ti agreditación y a nosotros no, ¿verdad? Quiero darte por eso. Sí. ¿Nos vamos a zoológicos luego o qué? Yo, sí. Venga, va, vamos a zoológicos. ¡Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala!